Me visitaste hace dos días y te echo de menos La noche estuvo fría pero contigo al lado La fuerza de una descarga eléctrica cruza por mi cuerpo Vayamos a ese lugar en donde todo fue mejor Quiero que vengas, oh voy yo Despierto con todas las canciones que escuchamos juntos Un día oscuro comienza pero voy a vencerlo La fuerza de ese lugar seguro y de los buenos tiempos Viajando por mi cabeza donde todo es mejor Quiero que vengas, oh voy yo Quiero que vengas, oh voy yo Por las noches en el sitio de siempre Hablo solo con los que se parecen a ti Quiero que vengas, oh voy yo Quiero que vengas, oh voy yo Ya voy yo